Chicos los amo con todo el alma, ya somos 73 subs Ya somos muchos Tengo algo de Mr. What O sea, ahí está, 73 subs O sea, los amo con todo el alma Ustedes cambiaron mi vida Me alegra mucho de estar en Youtube Porque esto me alegra el corazón Y encima hay mucha gente que me quiere por lo que soy Y por lo que hago Y creo que sería un momento de cambiarnos las cositas Por aquí y por acá No, ¿qué pasó? Tenía muchos pelos Arre Quiere cambiar el nombre pero Oh my god Animatíos Aceptar No he cambiado de hace nada Bueno, ya está Era morado Estos son todos los dibujos que he hecho todo este tiempo Algunos no son que no subí Como Este sí, este sí, este sí Este sí, este sí No, no No Sí Sí Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí No creo que este no Sí, sí No, este no Sí Sí Creo que no Sí, sí Sí Estos también Esto, esto Esto, esto Esto Este, este, este Este, este, este Este son pedidos Y este de un concurso Y este lo mostré Este también Ah, mi gato No Mi galería Mmm No 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 quería mostrar ese Este, pero bueno, YOLO Este es de Este dibujo lo hice por una canción así, como que estaba ahí, como que re aburrida y quedé como que Y estaba cogiendo una canción bien chida Que hice Que hice bajo la luna, oyendo la luna en una tarde de verano o algo así, no me acuerdo bien Y me meto después y digo No, si lo hago y bueno, y lo hice y ahí les muestro dónde está la canción, agarre No sé, no se qué? No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó Ahí está Controlar Disco Esa parte De verano Disco Disco Ya no la luna Disco Bueno ya A ver Esto no se que es Dice Esto Corrector Esa es la versión Corrección de errores Con estilo navideño gratis Nuevos stickers para comprar Pequeño navideño Y bueno Esto es solo Spoilers Bueno Esto es todo spoiler 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 Esto es uno que no quiero que vean pero seguro que lo vieron Pero yo lo Bueno Eso es solo Y gracias por los 73 Los adoro con todo el alma Con todo el corazón Con toda mi vida Y mi perro se escucha ladrar Es mi perro chiquito que ladra con todo el arma Estoy sola y si que bueno Eso es solo Chao No 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 No